Gracias. 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 Amor, podemos destacar también que es el miembro fundador del grupo Comunicar, asumiendo la coordinación de Huelva en dicho grupo. Y además es que ella forma parte de, como editora adjunta, de tres revistas muy importantes, Comunicar, Universitas y Huelva. Entonces, no me alargo más, respeto tu deseo y le damos la palabra, que es lo importante de esta sesión. Bueno, pues, buenos días. Agradezco a Sara sus cariñosas palabras y que no haya extendido el currículum, porque creo que eso tampoco es caro, lo importante es que se trabaja y se hacen cosas. Y agradezco también a Carmen Marta, que no lo había oído, por la invitación a estar con todos nosotros aquí en este Congreso. Es un Congreso que tiene un título bastante sugerente, ¿no? La sabiduría digital para la comunicación inteligente. En estos días, ¿no? En que se ha hablado de la batalla del relato, ¿no? De controlar el discurso en donde las aplicaciones tecnológicas se adelantan a nuestras palabras, ¿no? Y nos dan recursos para comunicarnos tremendamente poderosos. Creo que es muy importante pensar, reflexionar y sobre todo plantearnos que hay mucho que decir, mucho que decir, pero también hay mucho que escuchar. Yo creo que más bien hay que escuchar mucho. Yo pienso que los comunicadores y los educadores, yo vengo de la educación, lo he hecho Sara, en el plano de la comunicación que soy una aprendizaje. Soy una aprendizaje. Estoy aprendiendo. Obviamente, para acusar un poco la idea de Pnesky, yo sería una unidad de física y total sorprendida. Pongan a aprender todo lo que pueda, pero es una entidad que no. Digo que como dentro del mundo de la educación, creo que los comunicadores y los educadores nos enfrentamos a un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema. En cuanto a las competencias y las habilidades que se necesitan para que la comunicación sea efectiva en este espacio, en este mundo, en esta sociedad que nos voy a... Hace un par de días tuve una polémica con el vicerrectorado de investigación de mi universidad porque estábamos participando en una sesión de asesoría para poder plantear un proyecto europeo, un proyecto con la estrategia 2020. Y ponían en cuestión que nosotros tuvieramos un problema de investigación. Al parecer, el plantearnos la necesidad de desarrollar competencias, estrategias, habilidades para comunicarnos adecuadamente, para gestionar la comunicación, no es un problema de investigación, por lo menos no es tan importante o tan interesante como diseñar un drone o una cuestión tecnológica. Entonces, tuve un debate. Sigo teniendo ese debate. De hecho, hemos quedado para tomar un café el lunes. No sé dónde me llevará ese café. Pero creo que es importante, desde el mundo de la ciencia social y de las humanidades, recuperar el valor de la comunicación y el valor de las palabras. Aunque en el momento en el que estamos, quizá la palabra no tiene sentido o se le está revelando un poco su sentido, pero sí que es verdad que es la que conforma o la que ha, digamos, ahormado nuestra sociedad. Hay una frase del Evangelio de San Juan en la que dice en el principio existía la palabra como origen de todo, ¿no? De esa sociedad o de esa civilización logocéntrica, sociedad y escritura-céntrica, perdón, donde cómo nos enseñan a leer y a escribir o cómo aprendemos a leer y a escribir es como si fuera la puerta para entrar en el mundo y para integrarnos en la sociedad, ¿no? Esa palabra que existía en el principio, ¿no? Es la que ha conformado un poco la sociedad en la que vivimos y casi todo lo que hacemos, todo lo que es el conocimiento, el avance, el progreso, todo se escribe o todo se habla. El lenguaje verbal es el que de alguna manera asienta, ¿no? El conocimiento lo difunde, crea nuestra cultura o aborma nuestra cultura, nuestros imaginarios y había resaltado aquí una serie de citas que he utilizado en algunas ocasiones con mis alumnos para evidenciar ese valor de la palabra como arma de los humanos para relacionarnos o como la semilla de esa herencia cultural que trasciende lo individual y creo que quizás sea la base de la comunicación o esa palabra que nos permite relacionarnos, que nos permite su valor social, ¿no? El reino, ¿no? Hay otra cita también así un poco más rompedora, ¿no? Cuando Robert Luis, el autor de La isla del tesoro, es un escritor muy importante de abertura, novela de abertura, ¿no? Que señala que toda palabra cuando es dicha o escrita es lenguaje o algo. Lo ponía un poco aquí para crear ese marco en el que voy a desarrollar estas ideas, ¿no? Hasta llegar a cómo nos comunicamos hoy. Pero también la sabiduría popular de las palabras cuando se escriben, se sientan, perduran y cuando se dirigen, se hablan, pues se pierden, se las lleva al viento, ¿no? Y también hay otro dicho popular que dice que una imagen vale más que mil palabras. Hoy día vivimos en un tiempo en el que parece que las imágenes están borrando las palabras y yo que vengo del mundo de la educación, como he dicho, y especialmente de la enseñanza de lengua, compruebo día a día cómo se cuestiona, se dice, que no leemos, que los jóvenes no leen, que se lee poco, que no se sabe cómo expresar, que no sabemos expresarnos, que lo escuchamos, que hablamos muy mal, que sin entrar en ese debate, que a más ninguno nos interesaría mucho, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, y si se lee más o menos se ha dado mejor lo peor, lo cierto es que nuestra manera de contar las cosas, de relatar, ¿no? De historiar la realidad, están cambiando. O a lo mejor no tanto, porque si echamos una mirada hacia atrás, podemos ver cómo las pinturas rupestres, los colegas de Altamira son un ejemplo, ¿no? Los jeroglíficos, los filósofos de la época griega, los romanos, ¿no? Con sus ágoras, ¿no? Los códices, el arte tan importante para transmitir ideas, valores, la sociedad medieval, los jugulares, con sus actuaciones, con las plazas, y eso transmitían, contaban su visión del mundo, su experiencia, su huella, su identidad, ¿no? Se trataba de mostrarse, de expresarse, y de alguna manera no es muy diferente a lo que se pretende o lo que hacemos hoy, con otro formato, lógicamente, y con otra estructura mental, ¿no? Porque el internet hoy tenemos otros intereses, pensamos distintos, tenemos otras necesidades, otro conocimiento, hemos crecido, hemos avanzado, y además hoy lo hacemos más depresa, de inmediato, ¿no? Por la parte tecnológica. Pero yo creo que el cómo nos han contado las cosas que ocurrieron, incluso el cómo lo contamos nosotros, es decir, las claves de la narrativa, los soportes que se han utilizado, los lenguajes, los códigos, los significantes, los significados, pues han conformado una sociedad, una cultura, una civilización, y hoy día, salvo que usamos otros canales o que empleamos otros formatos, uno más vistosos, más rápidos, más sugerentes, pues la clave de esa narrativa es la misma, es atraer, es persuadir, es convencer, es engabichar, es elegir, es pautar, convencer, creo que lo he repetido, en definitiva, contar, contarse, manifestarse. Y avanzando en ese devenir de la comunicación, llegaría la imprenta, las posibilidades de la radio, de la prensa, y después la televisión, ¿no? Entonces, ese avance que indicaba la imprenta porque llegaban las cosas o podían llegar de una manera fija a más lugares, a más espacios, en otros formatos diferentes, creo que está presidido por la sensación de la biblioteca, ¿no? Que vendría especialmente con la televisión y por la posibilidad del sonido difuminado, transmitido a través de la radio, ¿no? Nosotros, que soy la mayoría periodista, las crónicas, los anuncios, las ideas, contaban, digamos, lo que ocurría cada día de la mano de personas, esos periodistas, ¿no? Que sumaban a las palabras de esos activos, de esos códigos, de esas pinturas, ¿no? El poder de una fotografía o, en el caso de la radio, un sonido y una música, ¿no? Una fotografía que podía llevar un pie, ¿no? Que podía estar hecha desde una perspectiva y que, sin duda, pues, estaba generando una información diferente. Yo creo que la televisión, en este sentido, y el cine, con el mayor énfasis, perdón, que se va a dar a la imagen y el movimiento y a la posibilidad de la música, del sonido, del color, va disputando el espacio a esos otros modos anteriores, ¿no? De contar y dejar huellas. Y van generando otros referentes a la sociedad, al hombre, a la humanidad, ¿no? Van contando ficciones, realidades, que construyen, que reconstruyen, que extienden, que expansionan, construyéndose unas redes de relatos más poderosas, más atractivas, más potentes, que van haciendo que las personas adquieran unas normas, unos hábitos, unas culturas, unos valores, pero también en esas redes, en esas comunicaciones, en esos relatos, pues, también se sega la información, se estructura, se oculta, se censura, y eso no es nuevo. También existía antes de la presentación. Yo les puesto aquí como ejemplo de ese poderoso instrumento que, desde mi experiencia, no profesional, lógicamente, sino de espectadora, tiene la producción y el cine como medio, digamos, por excedencia del organizador, ¿no? La televisión ahora la vemos de otras maneras, ¿no? Pero cuando pequeña, ¿no? Era un miembro más de la familia, era el aglutinador, ¿no? De las conversaciones. Incluso antes, yo tengo una referencia muy atrás en el tiempo, ¿no? Era bastante pequeña y vivíamos en un pueblo, mi padre ha sido maestro, y nosotros no teníamos televisión, los maestros, entonces no podían comprar la televisión. Pero entre los vecinos, vivíamos además en un pueblecito que tenía las casas de los maestros y la escuela al lado. Entre los vecinos, entre una de las familias de los maestros, había una familia que vino a la televisión. Y recuerdo el impacto que era para nosotros asomarnos a esa ventana que era la televisión, ¿no? Que nos mostraba una sensación de realidad y de residencialidad, de inmediatez, de acceso, cosas que nosotros no hubiéramos visto de otra manera, ¿no? Y en ese sentido había traído, bueno, dos ejemplos que todo el mundo conoce, ¿no? El impacto que supuso la llegada del hombre a la luna y cómo fueron transmitidos por un periodista de mi ciudad, de Huelva, de sus seguidas, y que no voy a poner porque creo que todo el mundo conoce, ¿no? Y luego el ejemplo de la primera imagen cinematográfica o una de las primeras imágenes cinematográficas de los hermanos de un miel cuando aparece esa máquina de tren y parece que va a atravesar la pantalla, ¿no? Y sorprende a los espectadores. Creo que son imágenes que dan evidencia de lo que ha supuesto el apoyo de la imagen y la música para contar las historias, para hacer una publicación a otras, para diferentes, para ser ventanas a esa realidad que podrían conocer si no se hubieran tenido esos medios o esos dispositivos, ¿no? Por la televisión hemos accedido a historias que, como he dicho, no habíamos visto, no tendríamos la oportunidad de haber sido, digamos, ni protagonistas ni espectadores, ¿no? Aquí hay gente muy joven, ¿no? Pero a lo mejor a los que no lo somos tantos, pues hemos visto un poco en calle al mundo de Berlín, ¿no? Los atentados de Estados Unidos, las dos gemelas. Pero también hemos visto espectáculos, asistimos a competiciones deportivas, nos enteramos de conflictos, vemos la guerra en directo, vemos problemas como hambruna, episodios tristes tristes de inmigración, inmigración, etc. En ese momento, en este momento, perdón, en el poder de las imágenes de la República, perdón, con movimiento y el sonido, de alguna manera están disputando su sitio a otras formas de contar, ¿no? Se podría decir que hay como una quiebra de la era del bar, ¿no? Que le diría este. La palabra ya no tiene tanta primacía, pero sin embargo, nosotros para explicar los mensajes, para explicar esas otras maneras de comunicar, seguimos teniendo la necesidad de leer y de escribir sobre la base, perdón, del lenguaje del bar, ¿no? Y empieza a hacerse evidente una necesidad de alfabetización en esas otras maneras de contar. Algo que nos dé la estrategia o los recursos para interpretar, para entender qué aporta, en el caso, por ejemplo, de la tradición o del cine, esos otros lenguajes, esos otros códigos, esos otros recursos expresivos, ¿no? Ya es un tiempo en el que, en este momento de la historia, ¿no?, de los comienzos de la televisión, del avance del cine, teóricos como Pedagógico, como por ejemplo Crignet, u otros teóricos como el Juan Valé, Guillén, Masterban, se empiezan a plantear lo que es la alfabetización audiovisual. Y, bueno, yo he puesto esta fotografía, que para mí es muy significativa, porque es una fotografía que tiene 25 años. En ella está mi hijo, que es el del medio. Y fue una experiencia que llevamos a la universidad de Huelva, que es una emisora de radio, que ha sido pionera en el desarrollo del trabajo con los medios y la posibilidad de utilizar los medios para aprender y para enseñarnos, aparte de, por supuesto, informar, ¿no? Entonces, digo que tiene 25 años y fue una experiencia llevando a los niños de las escuelas, de los colegios a que vieran la radio y a que hicieran algo de radio, ¿no? Entonces, lo que la pongo aquí, porque si veis las caras de sorpresa, de admiración, de ganas, bueno, fue genial la experiencia, ¿no? Pero, sobre todo para pensar, estos niños tienen 25 años y ahora la radio no les llama la atención. Ahora les llama la atención a otras cosas y son expertos en otro uso mediático. Pero creo que eso es lo que da el valor de lo que significa, en el caso concreto y en la gente por la que trabajo, el sentido de la comunicación, ¿no? El poder hacer que estas personas que son el futuro de nuestro mundo, el futuro de la sociedad, sean educados o utilicen adecuadamente, competentemente los medios de comunicación o las tecnologías. Entonces, comenzaba esta charla con que en el principio fue la palabra, ¿no? Pero después llegó Internet. Y Internet lo que ha hecho es que nos ha transformado esa innovación tecnológica, ha hecho posible que nuestras opciones de comunicación se trastoquen. Es una revolución que muchos han comparado con la de la imprenta, ¿no? Por los cambios que ha acarreado en todas las esferas, especialmente en el ámbito educativo, para nosotros la verdad que ha constituido un reducido. A lo mejor no podemos decir que haya sido tan bueno como se deseaba o como se auguraba al principio, pero probablemente porque no lo hemos sabido hacer bien, ¿no? Pero este espacio multimedia en el que nos comunicamos, en el que convergen todos los dispositivos, vamos a decir, antiguos, ¿no? Todos los medios antiguos. Llevamos un teléfono en el que tenemos Internet y entonces llegamos a todas partes. Podemos consultar nuestros documentos, comunicarnos con la gente de la televisión, enviar un correo electrónico, o acceder a algún tipo de información, todos los medios antiguos. Estos dispositivos que cada vez son más potentes, más versátiles, que nos permiten una comunicación instantánea, que nos permiten que transmitamos imágenes, datos, sonidos. Han hecho que los textos que entendíamos de una manera lineal, ahora ya no podemos verlos de esa forma lineal. Y se cruzan, se hibridan, se mezclan, todo tipo de lenguaje con varios recorridos, la mayoría de las veces simultáneos en un caleidoscopio, en una mezcla que algunas veces difícilmente podemos interpretar o podemos entender de una manera adecuada, de una manera competente. Por tanto, pienso que se requiere una competencia que permita una lectura, una escritura, una comprensión de todos esos lenguajes que se mezclan y que se unidan, y que ya algunos teóricos, como Bauman, o posteriormente Areia y Ribeiro han hecho una interpretación de lo que significa esta sociedad líquida para las personas que venimos de la sociedad sólida. Y la mayoría de los más mayores de aquí nos hemos educado en esa escritura, en esa lectura, en esa sociedad escriturocéntrica en la que la palabra era el origen, y ahora educamos para una juventud, una infancia, en la que esos referentes culturales son muy diferentes. Todo es muy volátil, todo es muy pasajero, todo es muy rápido, muy instantáneo, todo es multitarea, multipantánea. Y las personas que estamos enseñando, eso no lo tenemos en nuestra cabeza y nos cuesta mucho interiorizarlo. Y ese es, desde mi punto de vista, el clic, la brecha, el salto que debemos, o el reto, o ese problema, por mucho que me digan los de investigación, al que tenemos que dar respuesta, cómo alfabetizar, cómo dar el paso para una integración adecuada en esa sociedad líquida. Hemos pasado de la alfabetización audiovisual en la televisión, en el cine, en la prensa, en las escuelas hacíamos periódicos, veíamos programas de televisión, utilizábamos vídeos, analizábamos la publicidad. Luego llegó un momento en el que había mucha información, porque entró internet, y entonces los bibliotecarios empezaron a decir que había que gestionar esa información, clasificarla, ordenarla, establecer, digamos, adecuadamente la gestión del conocimiento. Y después llegó la alfabetización digital, las TIC, las nuevas tecnologías. Y ahí pasa que se empieza a hablar de la competencia digital y se empiezan a hacer programas y proyectos e inversiones para que las personas adquieran estrategias digitales de acceso a información, de búsqueda, de tratamiento. Pero ocurre que quizás se pierde un poco la perspectiva porque se da como mucha prioridad a lo tecnológico, a lo instrumental. Es muy importante que tengamos ordenadores, que tengamos aplicaciones, que tengamos dispositivos, que tengamos proyectores, me refiero al campo educativo, ¿no? Pero no se dota el profesorado, por ejemplo, de habilidades o estrategias educativas para implementar eso, para utilizarlo. O no se hacen materiales que puedan desarrollar las competencias digitales en los chavales, en los alumnos, en el alumnado, ¿no? Y aunque hay un montón de estudios y hay muchísimas prácticas y buenísimas prácticas, llega un momento en que la gente se satura de lo tecnológico y de lo estructural, ¿no? De todas maneras, hay mucho avance en el sentido de que, por ejemplo, en Europa, ¿no?, se establece como una competencia básica del currículum, una competencia digital, incluso se secuencia en una serie de habilidades, hay un marco de desarrollo de esa competencia digital, que este que os coloco aquí es bastante novedoso, bastante actual, ¿no? La comunidad europea, como sería como objeto de su política, y también la UNESCO, por supuesto, ¿no? Y se hace en el ámbito de la enseñanza especial hincapié en la necesidad de la formación docente, en su compromiso, ¿no?, profesional, en el desarrollo de estrategias y de recursos, en la posibilidad del empoderamiento del estudiante en ese desarrollo de la competencia digital, como, digamos, posibilidad de romper la brecha que puede haber de conexión, de conectividad y de competencia, ¿no?, de tratar de que todo el mundo tenga ese acceso, ¿no? Y también se hace mucho hincapié en una serie de dimensiones, como son las de la formación mediática, la comunicación y la colaboración digital, que, digamos, que es un eje importantísimo dentro de lo que significa la comunicación, la creación de contenidos, también en el ámbito de lo que nos ocupa aquí hoy, en el barco de esta conferencia entre los YouTube y los Instagram, y el uso responsable y la solución del problema. Estos serían un poco los puntos sobre los que había que formarse, trabajar para, según estas instituciones, tener una adecuada competencia digital. Sin embargo, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a las personas con este trabajo, que llevamos ya un poco de años en estos terrenos, somos conscientes de que en este contexto de hiperinformación, ¿no?, que nos lleva por un montón de días, de esos relatos aparentemente inocuos, que son intransparentes, ¿no?, que nos llevan por el boqui a través de los programas de Facebook, de Twitter, de Google, etc., ¿no?, o las series de televisión que se ven en todo el mundo. Tenía una imagen de un partido de fútbol en Argentina, no, en un país árabe, perdón, en el que los hinchas de ese partido de fútbol habían despegado una pancarta grandesca en la que los jugadores tenían las máscaras de la famosa serie La Casa de Papel, que tenía un éxito muy fuerte en Turquía, incluso ha estado censurada y tal, pero aún así la veía. Bueno, entonces, en ese contexto, nosotros hablamos, hemos pasado de esa competencia audiovisual, de conocer las habilidades, las actitudes relacionadas con el uso de los medios de comunicación, ¿no?, cómo esos medios impactan en la población, les influyen o no, el valor de ese impacto, de esa potencia, la perspectiva crítica, el análisis, lo que, de alguna manera, instauró Mástema, hemos pasado a otro extremo, que era la competencia digital, donde nos quedamos, como decía antes, un poco el instrumental, ¿no?, la búsqueda, el procesamiento de la información, creación e infusión por medio de la tecnología, pero nosotros abogamos por un punto de conexión, un punto de conexión entre esas dos líneas de competencia. La competencia de lo audiovisual y lo digital, que nos daría a la competencia mediática. Y esa competencia mediática está, digamos, basada o apoyada, auspiciada por muchos teóricos, ¿no?, fundamentalmente la ANESCO, que ha diseñado incluso un currículum para profesores, ¿no?, para desarrollar esta competencia, valga la redundancia, que se extiende como una especie de, por ejemplo, en el ámbito de la educación, sería como un recursivo, ¿no?, para potenciar esas habilidades. Con la competencia mediática, de alguna manera, lo que pretendemos es que se conozcan los conceptos de consumo y de producción de los medios actuales, se atiendan a aspectos emocionales vinculados por las pantallas, a la análisis crítico de lo que son los mensajes y las maneras en que se manipulan, se difunden, se transmiten, se seleccionan, y sobre todo a la perspectiva de la ética, de esa comunicación, de esa producción y creación de habilidades, ¿no?, de conceptos. Un poco la competencia mediática sería ser ámbito o generabilidades para acelerar, analizar, evaluar el poder de esas imágenes, de esos sonidos, de esos mensajes, de comunicarse de una manera competente mediante los dispositivos o los medios que se tengan al alcance, entendiendo que todos los soportes mediáticos están ahora integrados, digamos, como decía antes, en el móvil a través del ordenador, pero son la televisión, la película, la música, la prensa... Decía antes que nosotros estamos ya llevando una serie de años y de proyectos intentando hacer realidad el desarrollo de esa competencia mediática o formar en competencia mediática o investigar acerca de qué puede aportar la competencia mediática a la sociedad. Y hemos tenido la suerte de participar en un proyecto europeo, un proyecto europeo, Línea in Action, en el que hemos trabajado con grupos de Inglaterra, Malta, Portugal, Italia... Y la idea nuestra ha sido desarrollar materiales para hacer efectiva esa competencia mediática. En ese sentido, hay un repositorio en el que se han colocado materiales de todo tipo, incluso vídeos de formación, buenas prácticas en el desarrollo de esa competencia mediática. Y quizá una de las aportaciones más interesantes desde mi punto de vista ha sido tratar de sistematizar, de definir lo que es para nosotros la competencia mediática acudiendo a las seis V del periodismo, ¿no? Y entonces, pues, de ahí ese cuadrito que os había puesto, ¿no? Definir la competencia mediática como una perspectiva convergente, ¿no? Pensar la importancia de que esto esté en el currículum, en la formación del profesorado, que sea algo que llegue a la ciudadanía, que de alguna manera les permita, ¿no?, gestionar adecuadamente esos mensajes, esas producciones, ¿no?, esa expresión que es posible en múltiples formatos. La necesidad de hacerlo efectivo en el aula, integrarlo en el aula, no que quede en la legislación y después no llegue a la práctica, que es quizá uno de los problemas más, digamos, importantes, ¿no?, a la hora de por qué esto no cunde o no tiene efecto. Normalmente se quedan en políticas que no llegan a cuajar, ¿no? Pensar que esa competencia mediática tampoco es solo una cuestión pedagógica o educativa, sino en una cuestión que trasciende y que sería una cuestión política, una cuestión social también, para llevar a los distintos agentes y mediadores sociales. Y, sobre todo, se requeriría para su desarrollo, como decía anteriormente, buenas prácticas y herramientas y estrategias que permitan que las personas puedan expresarse y puedan reflexionar de su expresión o acerca de su expresión, ¿no? Hacía mención de que esto es un campo de trabajo en el que llevamos ya un tiempo y, bueno, pues, os presento ahí una idea que hemos desarrollado en varias investigaciones, que es que la competencia mediática, como concepto, tiene una serie de dimensiones, ¿no?, que nos permitiría su desarrollo de una manera más lógica, más ordenada, ¿no? En esas dimensiones es importante contemplar la perspectiva estética, la perspectiva de la ideología y los valores, la tecnología, el lenguaje, entendiendo por lenguaje, los códigos, la manera de estructurar los mensajes dentro de ese contexto de medios, la producción, la difusión, la recepción y la interacción. Estas dimensiones las planteó Joao Ferrer, teórico de la comunicación y de la educación, y posteriormente hizo una revisión con Visitelli en la que destacaron en estas dimensiones, perdón, la cuestión de la interacción de acuerdo al contexto del momento, ¿no?, de 2012 que hicieron ese arreglar realmente. A nivel de la UNESCO, de la Unidad Europea, pues, en 2015 también planteó una cuestión muy parecida, ¿no?, en la que se muestran la necesidad de esa estrategia a nivel individual, a nivel colectivo, los espacios de esa comunicación, perdón, de ese desarrollo de la competencia mediática, lo planteamos en una serie de habilidades, ¿no?, en un marco así de pirámide, como para ir construyendo. Vemos, de alguna manera, como esa referencia al feminismo, a la comunicación ante las UB, ahora la pirámide, ¿no?, en la que se estructuraban las noticias. Y, finalmente, pues, una compañera y yo misma hicimos un planteamiento de las dimensiones para esa competencia mediática, partiendo de lo que significa un nivel de conocimiento, un nivel de comprensión y un nivel de expresión. En función del conocimiento, habría que atender a las políticas de la industria mediática, a los procesos de producción, a la tecnología, al lenguaje, a cómo accedemos y obtenemos la información. En el nivel de la comprensión nos preocupa el desarrollo de la competencia mediática, cómo se reciben y se comprenden los mensajes y cuál es la ideología y los valores que transmiten. Y en el plano de la expresión y lo que aquí es la clave del momento actual, cómo comunicamos, cómo creamos y cómo se consigue la participación ciudadana, que hoy día también es la vez que estamos muy en boga a través de las redes. Habíamos pasado de la competencia digital a la competencia mediática y yo hablaba de la convergencia mediática. Y en una cita que os he puesto ahí, dice que todavía nosotros no tenemos muy asumido esas perspectivas, ¿no?, del momento de cambio en el que estamos viendo un paradigma mediático y el doctor está nacido. Y no sabemos realmente cómo vivir en esa era de competencia mediática, de inteligencia colectiva y de cultura participativa. Yo hablaba al principio de lo referente, de nuestra historia cultural, de nuestro pasado, es decir, lo pasado logocéntrico, ahora hablamos de la convergencia mediática, de la cultura participativa, de la inteligencia colectiva. Pienso que la estabilización mediática podría llevarnos a entrar en ese mundo cambiante, ¿no?, de una manera consecuente y ideóptima. Y hay un montón de líneas para intentar dar respuesta a esto, hay un montón de gente que está trabajando en esto, en ese uso o trabajo por usar las herramientas digitales de una manera competente. Y, bueno, vamos a dar un poquito de humor, buscando esa respuesta. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works. Give it back. Give it back. Give it back. Not as hard as I can. ¡Gracias! El Señor de la Social Media ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor de la Social Media El título de mi conferencia era un poco raro en el sentido de que hablábamos de yurramas, estatudes. Es lo mismo. Los usuarios lo saben. Pero era un juego de palabras que hemos utilizado porque hace un año nos presentamos a la convocatoria de proyectos de IMAG y nuestro análisis es precisamente o nuestro proyecto de investigación es analizar lo que significan los youtubers e instagramers en el mundo de la comunicación con vistas a la educación como personas influyentes o como influencers y jugamos con la mezcla de los dos títulos para tener un título nacional llamativo y no nos pusimos de acuerdo en si nos gustaba más yurramas o estatudes. Entonces, tuvimos una polémica entonces, como pedimos dos proyectos uno, la convocatoria en la ciudad y otra en la autonómica de Andalucía lo que hicimos es que en uno pusimos yurramas y en el otro pusimos yurramas y en el otro pusimos yurramas entonces, esa historia del título se pongo al cambio lejos que quería a esta charla. Bueno, lo importante en ese contexto de YouTube e Instagram es más que los soportes más que las posibilidades que nos dan los medios es como se crean los modos originales de creación la participación el acceso inmediato la respuesta instantánea para muchos de vosotros estáis con el móvil sé que ayer el congreso fue un tremendo y superando las expectativas de los movimientos de las noticias acerca de Cataluña no creo que esta conferencia sea tremendo y topi espero que no pero os veo muy conectados y eso siempre es bueno la conexión lo decía también al principio la relación las posibilidades que nos da para integrarnos para expandir para difundir en 2007 Martín Barrero publicó un artículo en la revista Comunical que para mí es un referente un anticipo de lo que vivimos hoy en el sentido de la pluralización de los relatos la idea de una desconcertante arquitectura de lenguajes sonoros orales textuales visuales digitales construidas sobre interfaces entre palabras e imágenes sonidos colores colúmenes figuras y también ritmo y tono si mezclamos eso es lo que yo creo que pasa en Youtube y Instagram cuando hablamos de esos influencers de esos youtubers de esos instagramers yurames e instatubers de alguna manera es esa pluralización de los relatos las redes se pisan se pisan unas a otras cada una de ellas va intentando aportar algo nuevo algo novedoso algo diferente de hecho alguien que sea competente en esas redes tiene que ser consciente de que para tener éxito tiene que hacer algo distinto no puede hacer lo mismo en todas debe publicar algo que tenga algún recurso diferente por eso hay creo yo ese avance en el que pasamos de la mera subida de vídeos o la mera subida de fotografía a las posibilidades de etiquetar hacer like difundir o no con todo lo que eso supone y con todo lo que eso está revolucionando en el sentido que ya incluso algunas redes están volviendo hacia atrás y están poniendo filtros y eliminando por lo menos de cara al público esas posibilidades aquí venía un vídeo para que viésemos cómo nos explican porque youtube tiene una dimensión muy educativa por decirlo de alguna manera muchos de los vídeos que se acuerdan son de personas que lo que hacen es mostrarnos cómo hacen cosas y bueno había buscado uno que nos decía cómo hacer un vídeo de youtube así también es un poco pero como creo que voy fatal de tiempo nos lo saltamos además de casi todos los que estáis aquí de eso sabréis mucho para mí esa transformación que se ha experimentado en los modos de contar no es tanto es decir las redes son un patio del cine las redes son el sitio de los cotillas ¿eh? eh salva toda la distancia básicamente no todo el mundo pero sí que son un sitio en el que la gente habla libremente entre comillas de una manera algunas veces anónima o medio anónima ¿no? y se permite decir lo que quiera porque pueden o no rebatirse tiene digamos esa esa libertad o esa posibilidad o esa facilidad ¿no? eh creo que el problema está en que es tan inmediato tan rápida la posibilidad de decir cosas a través de la rebelde que no hay tiempo para la reflexión pero sí hay mucho tiempo para lo que se llama o entre los jóvenes eh postuleros ¿no? esa necesidad de mostrarse y de recibir likes y de ser el primero en que ha aceptado cualquier cosa aunque eso lleve el riesgo de tu propia vida como ha ocurrido en algunas ocasiones cuando la gente se hace selfie, se despeña por un ejercicio o por un actor porque tiene que dejar evidencia de que está conectado permanentemente y de que es el primero que ha llegado al sitio este verano tiene la oportunidad de estar en en Machu Picchu eh y ese espectáculo que es ese paraje eh esa cuna digamos de de la civilización es una pena con los selfies porque no puedes ver la ruina no puedes ver aquello porque está todo el mundo intentando hacerse la mejor foto del mundo y un día bueno alguno se ha despeñado ya no tiene que estar bien eh las imágenes poderosas de impacto atractivas diferentes eso es lo que ahora en el clima del relato el clima del relato eh esas imágenes eso etiquetado ¿no? y esa necesidad de demostrarse hay un estudio no es muy nuevo o sea es del 2018 eh he puesto ahí algunas cifras ¿no? eh los usuarios de de facebook ¿no? eh del instagram y de youtube esas cifras ya están las tocadas pero no encontré un estudio eh citable con una cifra más aproximada ¿no? pero como referencia creo que bastante válido como especialmente las mujeres y los jóvenes de 16 a 30 años son los que siguen los líderes de opinión que difunden sus contenidos a través de facebook youtube o instagram eh como decías nosotros estamos empezando a desarrollar una investigación en torno a lo que significa youtube e instagram en las carreras comunicativas con la mirada a lo educativo ¿no? con la idea de nosotros hemos trabajado en la competencia mediática y queremos ahora ver hasta qué punto esos conceptos esas dimensiones que hemos trabajado responden a la realidad comunicativa del momento o hay que adaptar esas dimensiones y esos contenidos en el contexto de youtube y de instagram y de esos usos de redes ¿no? entonces hemos empezado por hacer una revisión bibliográfica en las bases de datos científicas u o se escopo y entonces de lo que hemos encontrado de la información que no hay muchas a nivel académico veis ahí una pequeña estadística y entonces la máxima la máxima cantidad de artículos es la que se se dirige al curso o a las prácticas o a contenidos que tengan que ver con youtube y os había puesto aquí en el lateral un digamos adelanto de lo que son los tópicos que se trabajan en estos textos por ejemplo en el caso de youtube o de los youtube los artículos abordan aspectos que tienen que ver con la educación la enseñanza el aprendizaje con la función social de saber con el discurso entendiendo por discurso la manera de comunicar lo que se transmite los consumos hay muchísimos artículos la mayoría dedicados a lo que es el marketing lo que es el consumo tanto de moda como de productos lo que sea la competencia digital de esas personas un dato muy interesante es que comprobamos que los usuarios de youtube y de instagram los buenos perdón los influencers en los casos de youtube y de instagram son personas que tienen muchas habilidades muchas competencias en el manejo de esa red y lo pueden usar para bien o para más bueno pues viajes moda negocio identidad juvenil roles éxito en el caso de instagram se repite educación aprendizaje viajes feminismo compromiso hay mucho de alimentación mucho de salud discurso y escritura y en cuanto a influencia marcas marketing publicidad consumo perfiles narrativa semántica la cuestión de la celeridad la salud veis que hay muchos puntos de conexión es decir mucho la verdad en esos artículos hay muchas coincidencias en cuanto a lo que es el discurso la semántica lo que es la narrativa lo que es la educación y el aprendizaje que de alguna manera son los temas que a nosotros nos interesan pero también nos muestran las posibilidades de esas redes para difundir o para mostrar cosas desde la perspectiva académica digo que no hay mucho escrito pero ya se están haciendo cosas nosotros tenemos la suerte en nuestra universidad de que se han defendido ya varios trabajos de fin de máster que tienen como tema las redes sociales os pongo aquí uno que se ha defendido en cuanto al uso de virtud eh eh en en el contexto de la música ¿no? de la película y de los eh programas que tienen que ver con con o sea hay una serie de conclusiones y a mí me parece que lo más importante una de las más importantes sería que se tergiversa parodia la matiza o contraría la narración original en la que tiene cabida una comunidad de usuarios que a su vez determinan el valor la viralidad de dicho contenido eh es una de las claves de los usos de las redes ¿no? la co-creación la co-participación la remezcla eh el compartir ¿no? hay otro trabajo muy interesante cuya autora ha presentado una comunicación y está aquí en la sala que eh eh aborda eh el tema de los youtubers como influenciadores de la de la marca de color femenino ¿no? también sus conclusiones fueron muy muy interesantes ¿no? desde el punto de vista de lo que como beneficio puede aportar a ese ámbito eh que copa desde mi punto de vista la mayoría de los de los de los vídeos o muchos vídeos de los que se suben en youtube y las las marcas de moda ¿no? eh saben que tienen ahí una eh potencialidad importante pero no le voy a alastar yo eh digamos el protagonismo el conocimiento a la lectura del trabajo simplemente lo pongo para que veáis por donde van las las líneas de de luego desde otras perspectivas muy muy diferentes eh he tenido también la suerte de dirigir un trabajo que ha estudiado los posts de instagram que estaban relacionados con el problema problema de la inmigración en el caso del muro de los latinoamericanos cuando intentan pasar a a a veis las posibilidades que nos dan las redes que no solo es para el postureo o el mostrarnos sino también cabe la posibilidad de eh de contar cosas que nos sirven para avanzar ¿no? que es lo que de alguna manera podría ser la la clave ¿no? de instagram o de youtube desde el punto de vista de una inmigrante digital de una usuaria muy reducida de esas redes porque no las controlo bien eh desde el punto de vista académico eh lo que se cuenta en esas redes son cuestiones que tienen que ver con aficiones con videojuegos muchísimos con videojuegos con moda como he dicho ya con gastronomía con libros hay perdón en los libros hay un montón de canales muy interesantes la no sé si conocéis experiencias de booktuber eh que se están utilizando mucho en enseñanzas secundarias primarias para potenciar las habilidades lectorales justo por la lectura de los estudiantes hay curiosidades hay ciencias hay un montón de canales de divulgación científica canales de profesores que dan clases gratuitas recientemente ha salido la noticia de un profesor que online hace enseña ¿no? y algún ejemplo tengo un poco más adelante cuestiones de aprendizaje noticias negocios y cómo se cuenta cuáles son las clases bien puede ser la imagen fija o el movimiento el color el sonido los gestos una edición acelerada ¿no? collage de imágenes likes imitaciones perdón mezcla remezcla manipulación adaptación creatividad innovación colaboración estas tres últimas creo que son de las cuestiones más importantes y más resaltables desde el punto de vista de la educación la idea de la creatividad de la innovación y la colaboración como decía antes hay un ejemplo muy interesante de un profesor que está considerado una de las cien personas más creativas del mundo y tiene un canal de youtube en el que eh enseña matemáticas eh cuáles son las claves como ella ha destacado en la entrevista de su éxito las claves de su éxito son que él utiliza el idioma con el que hablan de los jóvenes que lo hace según el tiempo ¿no? en el tiempo que ellos quieran porque siempre están ahí cuando ellos quieran y en el espacio en el que ellos se mueven o sea él cifra su éxito en las posibilidades de un idioma común de un tiempo indefinido siempre y de un espacio en el que siempre están hay un montón de ejemplos de contadores de historia en ese universo transmedia pues divulgadores eh familias eh escritores eh moda como hay alguno de ellos no vamos a entrar porque creo que me han pasado bastante me han llamado ya la atención eh es muy recurrente ya el uso de de las cuentas de Instagram o de Youtube para los viajes de hecho hay montones de personas que viajan y se autofinancian los viajes con sus publicaciones en blogs y en Youtube eh este es otro de los casos de estudio de uno de los trabajos que estoy dirigiendo actualmente a la por el mundo eh que usa las dos redes y como investigadores como educadores nosotros nos estamos planteando que en esa narrativa en el universo transmedia donde se produce mediante la implementación donde hay tanto eh posibilidades de manipulación de colaboración esos modos de soportes y formatos que se distribuyen y se difunden los contenidos los contextos de reproducción la innovación la idea de la creatividad y la estética la formación por pares que es otro aspecto también muy importante la competencia mediática y guía por la necesidad de analizar y expresarse a través de esos distintos códigos de manera creativa e innovadora crear mensajes usando los distintos lenguajes y herramientas desde una participación activa y democrática conocer cuáles son los mecanismos de producción y difusión de esos mensajes la capacidad de acceso a una información de calidad la capacidad para valorar y analizar los mensajes desde un punto de vista estético en valorar críticamente los mensajes y conocer la estrategia de consumo activo y productivo y ya para finalizar un poco nuestras líneas irían por establecer cuáles son los niveles de competencia de los usuarios de las personas que se consideran influencers cuáles son las características de esa comunicación y cuáles son las tipologías de consumo es un poco lo que vamos a tratar de establecer y llegamos al final en este congreso de la sabiduría digital para la comunicación inteligente el homo sapiens se ha transformado en el homo faulatus que diría escolar y hay una cita que me ha llamado mucho la atención de un estudioso que ha publicado un libro que se llama de animales a dioses y explica el principio de nuestra humanidad como el lenguaje ha ido evolucionando como una variante de chismorrer según esa teoría el homo sapiens es ante todo un animal social hago un guiño aquí al factor relacional de las personas que como grupo de investigación montado el congreso y como la cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y para la reproducción no basta con que algunos hombres y mujeres sepan el paradero de los leones y los bisontes que sería la necesidad necesidad perdón primaria es mucho más importante saber quién desotropilla odia a quién quién duerme con quién quién es honesto y quién es un tramposo es decir lo emocional lo personal lo interior ¿no? y Escolari dice que más que homo sapiens somos homofabulatos a los humanos nos encanta escuchar ver o vivir lo bueno y nada más espero que haya sido un cuento algo interesante muchas gracias muchas gracias amor por este viaje que nos has hecho de la palabra con las distintas épocas de la humanidad ¿no? y ese reencuentro que tiene el lenguaje escrito con el lenguaje sonoro el lenguaje visual que nos lleva a esas redes de participación de instagramers youtubers instatubers yo grandes gracias por seguir con el mismo juego de palabras que nos que nos has explicado yo creo que desde mi punto de vista ha quedado muy claro en tu intervención y yo creo que ha quedado para la reflexión de los que hemos escuchado en la necesidad de una educación mediática y como esa convergencia mediática y cultura de la participación en la que estamos viviendo continuamente nos está llevando a una convergencia cultural y unas nuevas formas de vivir de pensar de hacer etc. entonces creo que vamos a dar la palabra a aquellas personas que quieran hacer una pregunta amor y que bueno complete la ponencia de hoy yo creo que no ha dejado todo previsto duda desde luego ni duda allí hay una una pregunta al final sencillamente que decías que bueno en definitiva lo que nos interesaba era lo emocional pero yo creo que precisamente ahora quizás en el siglo XXI lo que de verdad parece que nos interesa es lo sensacional que creo que hay una grandísima diferencia y es lo que a muchos y a yo al menos me incluyo a veces nos molesta de este universo que es demasiado incontinente que hay demasiado ruido que hay mucho ruido que hay mucho ruido 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 yo creo que bueno he intentado decir ¿no? que quizá el el interés es desarrollar esa competencia mediática acorde a esa situación ¿no? y el revertir eso el educar para encontrar el sentido real de la comunicación ¿no? o los beneficios que esa comunicación puede aportar para el progreso para la relación entre las personas para digamos la tolerancia la democracia se me llena la boca con esas palabras ¿no? pero muchas veces es lo que tú dices es más captar atención es más postura es más mostrarme sin pensar lo que soy o lo que siento realmente sino por la rapidez de ser el primero o ser alguien ¿no? eh cuando empezó la televisión se decía no eres nadie si no sales en la tele llego a internet si no tienes una página web o algo ahora no eres nadie si no tienes una cuenta de twitter o o una cuenta de instagram o facebook y hay gente que no lo ve pero otros consideran que eso es muy importante yo quisiera hacer un comentario creo que importante en este momento es que si analizamos el panorama mediático y de la sociedad actual y de los medios yo creo que más que nunca hay que reivindicar la figura del educomunicador eh creo que este estudio que planteamos es un estudio que nos sitúa en una sociedad donde la sobrecomunicación genera infracomunicación en los ciudadanos cada vez más vemos estereotipos clichés sensacionalismo es decir la gente los políticos la sociedad se está moviendo por impulsos por sensaciones a veces provocadas por fake news estamos descubriendo que en esta sociedad mal llamada de la comunicación lo que estamos realmente incomunicados y bueno en gran parte creo que esto requiere una reflexión requiere investigación porque es una realidad nueva sí que hay un problema un problema tan problema que ni siquiera somos capaces de percibir somos que casi como los peces que viven en el agua y no sabemos que estamos constantemente en la agua creo que esa imagen es muy reflejante de lo que está pasando en esta sociedad entonces yo me resisto a pensar que el papel del periodista del comunicador se diluya y no sea necesario me resisto a pensar eso y me resisto a pensar que la escuela esté para educar a una sociedad del pasado creo que la escuela tiene que enseñar para el presente y para el futuro y que efectivamente es incierto pero que está ahí y donde los medios tienen un papel arrollador tan arrollador tan omnipresente tan omnipotente que nos arvela y nos aturde yo creo que hay que recuperar que hay que esa figura clásica que ya se hablaba en los años 70 80 pero que hoy es más necesaria que nunca esa figura confluyente entre educadores comunicadores para formar a ciudadanía en competencias mediáticas en el fondo este estudio de YouTube es una dimensión concreta del papel audiovisual de producción que tenemos hoy día todos los ciudadanos pero eso nos resta a la necesidad de recuperar y de buscar nuevas retas para el comunicador cuando ayer me comentaban lo que cobran los periodistas en los diarios de Sevilla me lo comentaba ayer Dani me quedaba sorprendido porque realmente hemos diluido un papel fundamental en la sociedad de la comunicación como nos van a hacer falta comunicadores en una sociedad desinformada y deseducada como nos van a hacer falta educadores lo que pasa es que tenemos que descubrir otras retas y yo creo que hace falta mucha investigación y crear problemas y por eso yo os hago una llamada atención a todos que nos preocupemos por esto porque la sociedad necesita estudios serios que den respuesta a los problemas que tenemos y el problema está ahí es decir, cuando tenemos los mejores medios cuando realmente podemos estar mejor comunicados que nunca lo que descubrimos es desinformación sensacionalismo sensaciones y emociones y bueno la propia televisión lo que vemos está todo montado es decir, esos comedores incendiados están pensados más para la televisión que para la calma ¿eh? porque generalmente llegan a mí esta mañana me mandaban whatsapp argentinos ¡estáis fatal! ¿qué está pasando en España? tenéis una revolución ¿por qué? porque esa imagen empieza a que se estereotipe se simplifique y se construya de forma generalizada y eso está construido ¿eh? y hay gente que construyen la información y yo creo que hace falta gente que deconstruyan y que aporte información crítica información plural ¿eh? que es lo que se necesita en esta sociedad no quiero alargarme pero realmente creo que es un tema tan apasionante un reto para todos desde diferentes múltiples que trabajamos en comunicación porque la comunicación no es un campo único ¿eh? hace falta pues desde el estudio de la inteligencia a lo que nos llamaría hace falta la sociología hace falta la psicología hace falta incluso la vergencia económica todo es estudiable en el campo de la comunicación y hace falta converger en ese campo tan necesario creo que esa figura de la comunicación que ya se reivindicaba en los años 70 en Latinoamérica hoy más que nunca es necesario muchas gracias allí también yo me uno a tu a tu deseo ¿no? de reivindicar ese ese papel de las personas educomunicadoras ¿no? yo soy profesora soy maestra de educación especial y y echo de menos más gente de educación aquí porque eh bueno yo cuando he hablado en diferentes foros ya he dicho ¿no? yo creo que el binomio de educación en comunicación es indivisible cuando educas comunicas y cuando comunicas educas ¿no? entonces claro yo lo que veo realmente problemática aparte de que hay que hablar en estudios etcétera eh sí que es que de parte del profesorado quizás hay una reticencia a hablar este tipo de cosas hay como una especie de muro en la que bueno esto no va conmigo ¿no? y hasta cuando realmente es en ese espacio ¿no? el profesorado quien debería de formarse en estos temas ¿no? ¿no? entonces eh lanzar una pregunta ¿no? ¿dónde está eh el inicio de todo esto? si debemos poner en marcha algún tipo de proyecto algún tipo de iniciativa eh más allá de la investigación ¿desde dónde podemos eh empezar eh para que realmente empecemos un camino empecemos a andar un camino eh que esté hablado por estudios que esté hablado por teorías por ciencia ¿no? pero a la vez que vayamos caminando y que nos estemos esperando a que los educadores algún día se den cuenta de que esto iba con nosotros yo creo que hay mucho espacio en lo que puede encontrar esa información eh te decía que en el ámbito curricular está contemplado esa conferencia que aunque no es específicamente mediática pero sí tiene una parte y luego eh bueno hay muchos proyectos ¿no? que se dedican a eso a que eh la universidad Carmen Marta también abandona proyectos en este sentido y bueno a través del grupo comunicar del que formo parte puedes acceder a un montón de de digamos experiencias de información con la revista eh he mencionado ese proyecto europeo donde puedes entrar en el link de la página web pones media en acción y entras y tienes un montón de recursos de posibilidades eh conexión incluso con otros docentes para que puedas ver cómo hacer cosas ¿eh? una réplica y ya está sí, sí adelante Anaña eh yo por supuesto conozco estos proyectos y los valoro mucho ¿eh? pero cuando yo he estado en formación y he profesado me parece que este tipo de competencias aunque aparecen en el currículum y son obligatorias con mayúscula trabajarlas eh no se hace no se hace porque no me gusta y ya está ¿no? cuando si el currículum lo pone ¿no? pues es obligatorio lo debemos abordar entonces me parece por eso decías es alto ¿no? que hay una especie de falta de conciencia de la necesidad de todo esto por muchos proyectos que los hay y por supuesto soy consciente de ello pero luego voy a las aulas y muchas veces eh pues es tipo de bueno no quiero ser persiguiente eh es un problema que he mencionado efectivamente está en el currículum pero del currículum en la realidad en la práctica hay una distancia y salvo mucha gente que sí que está trabajando pues hay sitios en los que no o centros en los que como tú dices hay un desencanto hay una apatía hacia eso ¿no? entonces yo pienso que hay que ser optimista en el sentido de que bueno cuando vamos diciendo estas cosas cuando se van publicando cuando se van diciendo pues calará en alguien y bueno a nivel digamos de instituciones nosotros estamos beligerantes y lo planteamos y lo decimos entonces pienso que que va a haber que puede darse el cambio ¿no? pero también es importante que vosotros ¿no? sobre todo los estudiantes no seáis conscientes y también vosotros lo reivindiquéis ¿no? que quizá tenéis una ¿eh? ah perdón bueno pues bueno pues lo puedas comunicación y educación lo puedas lo puedas reivindicar con tu jalón en definitiva un mil esfuerzos ¿verdad? ¿nos quedaría el tiempo para alguna pregunta más? si yo quería darle la invitación a vosotros porque me gustaría la conferencia y también que nos estuvo yo sabiendo a los colegas titulares que no te lo empoderamiento a los femeninos de la comunicación en este plante que tenemos delante eh a las palabras eh del doctor Ignacio Ocález que me ha parecido impoverentes y en pro de de la comunicación en el sentido juleno el papel de los mediadores además del campo de la comunicación también tenemos que atender a otros campos que están importantes y que sin lugar de dudas potencian muchísimo la vertebración de esta unión entre duración y comunicación y creo que ahora tenemos que dejar de lado el campo de la salud que tan importante es también para nosotros y que como ya sabéis en esta comunidad pionera en esos programas de la dirección general de salud pública para que ya están asistentes y salud se están integrando en las escuelas y en los instintos de desformación sanitaria pero también desde el crisma de la ingeniería artificial todo lo que yo que hacen los ingenieros en las redacciones todo el tema del ingrata las redes sociales la potenciación a nivel periodístico que son campos que no pueden pasar a que se han perdido entonces yo creo que tenemos que abrir también nuestros congresos y nuestras vías a esas otras dimensiones de disciplinas que ya no son tan diferentes por el hecho de ser orientales o técnicas sino que son disciplinas hermanas y las ciencias de la salud y la ingeniería y nosotros estamos también en las redes sociales entonces los mediados sociales pasan además por los educomunicadores por los educomunicadores con un compromiso social hacia los niños en el sentido que ya aquí mi compañero Antonio Gómez nos llega a hacer una recada sobre la comunicación para la salud y que nos arriben a las cuatro en el simposio número en el simposio número en el simposio número no, no, aquí aquí, aquí aquí en la vista este número confundente bien sí perfecto perfecto Dani bueno alguna pregunta más queda Miguel Ángel sí no, 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 no no, no, no digo que no queda la entrevista en nuestro propio sentido crítico creo que nos has avanzado un poco amor pero creo que hay que seguir siendo conscientes de que vamos mal estamos poniendo la boleta a todo lo pasado es decir que normalmente trabajamos con los efectos de la comunicación pero cuando ya esos efectos se vienen produciendo hace cinco años entonces vamos a ver si somos capaces de muy buena pregunta Miguel Ángel ¿alguno? María a mí me gustaría comentar lo que me ha dado mucho la atención que quizá podrían ser pues otros cositas temas para posibles no es una gran paradoja que tengamos que pasar por YouTube por ejemplo para comentar la lectura es como perdón bueno es una paradoja pero no deja de ser un potente recurso es decir desde el punto de vista educativo docente debe adaptarse a alumnado que tiene acercarse a sus intereses a su digamos zona de confort por decirlo de alguna manera está más o menos demostrado que enseñarle o digamos potenciar la lectura desde la lectura vamos a poner el ejemplo el Quijote a un chico o chica de secundaria es como pegarte un castañazo contra la pared porque no conecta entonces si lo puedo hacer a través de YouTube porque no entonces no es desde mi punto de vista no es que yo piense que YouTube es mi solución o que solo lo voy a hacer así sino es un enganche es una manera de llamar su atención de captar su atención después van a tener que leer el Quijote en la media yo creo que este debate también está abierto en el periodismo es decir damos a las audiencias y a los lectores lo que realmente quieren o empezamos a educar tanto que lo que deben lo que les debe beneficiar 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 es decir es un debate abierto que es muy apasionante y que es difícil y que a veces es la paradoja la que da respuestas las respuestas aprovechando la intervención de la que sería muy bueno reforzar dentro de las asignaturas optativas en nuestros grados en comunicación en nuestro caso asignaturas relacionadas con la apabetización mediática porque ahora mismo está encima de la mesa un proyecto de ley relacionado con la apabetización mediática y la información de los periodistas con lo cual hay que intentar que por lo que es un par de asignaturas que es un par de asignaturas pero la verdad pues bueno ahí sí que partidaría con la experiencia del mundo de informaciones de comunicación empezaron siendo optativas publicaciones informacionarias hoy desde construido el libro blanco que hace unos 15 años que por las comunicaciones participé solo obligatorias que deben ser obligatorias no, 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 no no, no, no no lo plantea ni transversalidad ¿verdad? ni transversalidad obligatorias claro no, 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 no. no, 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 no porque tenemos que hacer una competencia básica o no sí, eso es fundamental tiene que ser ¿alguien quiere participar? José Antonio como la experiencia es que el último que está saliendo yo creo que tenemos que evitar un riesgo va todo un medio de pisar va todo un medio de pisar Entonces, ahora es muy fácil que rompamos con cosas muy positivas que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, en los 70, los 80, los elementos que sirven para la organización audiovisual, que todavía siguen siendo valientes para ahora, a cambio del ganar, a cambio del soporte, a cambio de muchas cosas, pero tendremos a testávulas a la anterior y yo creo que hay que ubicar el encuentro intercedente. ¿Y la continuidad? Sí, la continuidad. ¿Y pasar el título? ¿Algún comentario? Bueno, pues hemos conseguido realmente el amor, lo que queríamos, y es ese diálogo con todas estas personas que están aquí, que te han dado cuenta que a mí me ha hecho falta casi dar la palabra. Desde el Grupo JITI, darte de nuevo las gracias, ha sido muy enriquecedor tu aportación a este Congreso y bueno, pues nos seguimos viendo en estos pueblos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.